¿Está grabando? ¿Está grabando? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ada Camarena y hoy vamos a hacer un vlog, básicamente, yo creo. Yo creo que es lo que vamos a hacer porque estoy en Guadalajara, amistades. Estamos en el centro de Guadalajara y la verdad es que, ¿por qué no? Llegué a Guadalajara y la verdad es que fue un viaje largo, fue un viaje cansado, pero la verdad es que me fue bien. Me fui aquí, ahorita vamos a ir a caminar, vamos a desayunar porque no hemos desayunado, no hemos desayunado, estamos muertos de hambre, ya es tarde. Así que vamos a buscar qué comer y me los llevar, voy a llevar conmigo. Ay, qué rico. Ya vamos a ir aquí, vamos al centro a ver qué vemos. A ver, miren, aquí está la catedra, esta es la catedra, aquí está. Y pues aquí están mis amistades. Por aquí es como el lado más turístico de Guadalajara, claramente. Y pues es el lado que más conozco. Aquí hay muchas cosas que ver, la verdad. Como aquí a la... creo que es la Basílica. No sé diferenciar una disculpa, pónganme en los comentarios. Nunca he entrado, güey. Deberíamos de tratar de entrar. Deberíamos de tratar de entrar porque yo nunca he entrado. Siempre, pues, ya saben, lucecita. No podemos entrar. Así que hay que tratar. Sí pudimos entrar. ¿Qué dicen? Que aquí hay una niña quemada, güey. Sí, ahí había una niña quemada. Ay, a ver. ¿Y si pudimos entrar? Yo nunca había entrado. Ay, miren, está muy bonita la arquitectura. Pues aquí es... Aquí está como... El área principal, ¿no? A ver. En este kiosco que les voy a mostrar, tengo muchos recuerdos. Porque... Pues aquí venía siempre. Pero aquí está el kiosco. Está bien bonito. En este kiosco... Kiosco. 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 Estoy diciendo kiosco. Una disculpa, no está particionada de este video. En el kiosco. En el kiosco, así como que íbamos con las mamás chiquitas y como que jugábamos, soblaban burbujas. Hay señores vendiendo juguetitos. O sea, es como toda una... un recuerdo nostálgico. Neta, güey. El teatro de Goyado está súper bonito y nunca ha podido entrar. Ahorita estoy en una paca. Y vamos a ver qué encontramos. Está bastante grande. Hay bastantes... Pues, 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 títulos así. Diferentes precios. Y, pues, nada. Suerte, mi chica. Y ahorita ya... Porque vamos a la casa. Ya. Porque vamos a descansar. Y, pues, espero que les haya gustado este vlog. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?